Dentro de poco pasará el tiempo Y será solamente un recuerdo Tus regalos en una caja de cartón Tus ojos que nunca fueron azules Se olvidarán fácilmente Tu perfume descatalogado Se evaporará en pocas horas Y tus fotos se perderán En el fondo de la papelera Para siempre Dentro de poco sabrás Que la ciudad Ya no es como antes Dentro de poco Tú sabrás Que la ciudad Ya no es como antes Dentro de poco te darás cuenta De que esa habitación Nunca fue tu casa Que sus cuatro paredes Eran de mentira Y sus muebles Un gran decorado Para encontrar la felicidad Tu perfume descatalogado Se evaporará en pocas horas Se evaporará en pocas horas Y tus fotos se perderán Y en el fondo de la papelera Y en el fondo de la papelera Y en el fondo de la papelera Ya no es como antes 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 Ya no es como antes